Ah, vi muchas comparaciones de que este wey se parece a un operador de Apex Legends Se me olvidó como se llama wey, Pathfinder, no, quién sabe como se llama Pero vi muchos que decían que se parecía a un operador de Apex Legends Y sí, más o menos, sí se parece, no sé si los del Cotito se inspiraron ahí wey o qué pedo Pero está muy buena la skin, ya nada más por ese wey, vale la pena Luego aquí en el nivel 2 tenemos esta Asval, que dentro del juego se ve simplona, eso sí Pero está bien, o sea, para qué quieres una skin que tenga lucecitas y todo eso si se va a ver medio naca, no Este skin simple, así como está, pues te ve decente, va a ser olvidable, claro que va a ser olvidable Pero está decente, no, aquí tenemos la otra armita que es una EM2 Esta sí está bonita, la verdad, también está bastante simple, pero su diseño está bonito, está curioso, muy industrial Colores sobrios, hay para los que no les gusten las cosas de colorcitos, pues creo que esta les puede llamar bastante la atención Luego aquí tenemos esta especie de David Mason, pero que no es David Mason, se llama Cipher Y está bien, también, es el skin a la cual la gente menos le puede gustar, creo yo A mí no me había gustado en absoluto en los trailers y así, pero ya dentro del juego sí me gustó Me acabo de dar cuenta que tiene una P90 ahí en su espalda Para ustedes se llama CBR4, yo le digo P90, creo que sí es una P90, ¿no? Me parece que sí Y bueno, luego tiene esos colorcitos amarillos en sus cachetes que le dan un estilacho bonito Creo que está bien, está decente, es una skin buena, no le veo nada de malo Más que ese corte medio pedorro Que se parece, bueno sí, es el único malo que le veo, pero dentro de lo que cabe está bastante bien Nivel 14, la nueva racha de puntos Esta nueva racha, amiguitos míos, es como los paquetes que ya tenemos Solamente que en vez de uno son tres paquetes Así que, tienes más probabilidades de que te salga algo chido Si no saben de qué racha de puntos estamos hablando Pues bueno, en Codmovil hay una racha de puntos Que es un paquete que tú llamas Y aleatoriamente, ese paquete contiene una racha de puntos Que puede ser desde un Uyato o pedorro Hasta un Ubetol, etc, etc Te salen a la suerte, ¿no? Entonces, ese paquete es exactamente igual Solo que en vez de uno, pues van a ser tres Aquí tenemos una QXR, amiguitos Con un diseño medio sencillo Nada más tiene ahí un estampado y una calaca Creo que está bien No sé si a ustedes les gusta esta o si la ven sencilla Yo creo que está... meh Dame para mis gustos Pero no está fea, eso sí, fea no está ¡Lo que tenemos! Ah, en el nivel 21 tenemos la nueva arma Una pistolita, amiguitos míos Que dato curioso y que por lo tanto Ahí debemos de desconfiar en los de CodeMovil En sus redes sociales Cuando salió el trailer del pase de batalla Y pues solamente todos nos dimos cuenta Que solo iba a venir esta skin de la pistolita Que es un arma secundaria Las personas les preguntaron en el Reddit A los de CodeMovil de manera oficial Si solo íbamos a tener una arma secundaria Y no iba a llegar con una arma principal Y en el Reddit de manera oficial Ellos mencionaron que sí Que íbamos a tener dos armas Una secundaria y una principal nueva Obviamente eso era falso Pero pese a ser un anuncio oficial Pues sí es que a veces No sé si se les va la onda A los de CodeMovil en su Reddit O si lo hacen a propósito O si están muy pendejos de plano Los que manejan el Reddit de CodeMovil Pero de manera oficial Volvieron a cometer ese pequeño error De decir que íbamos a tener dos armas Cuando ya todos sabíamos que íbamos a tener una Bueno ¡El emote no lo he visto! Espérate wey Pero pues bueno A ver Ahí en... Mejor acá para que lo luzca el personaje Se sienta Saca su laptop Como todo un godín hacker Ok Comienza a teclear Y luego 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 Que tranza wey Y tan tan Bueno pues Un emote medio X Bastante olvidable Creo que de los peores emotes Que hemos tenido últimamente Sí muy chafa El emote sí estuvo muy chafa Luego tenemos esta batería Amiguitos míos Que no está nada mal Está bastante cool Muy bonita Los colores bien acertados Todos los toquecitos que tiene Pues se ve muy futurista el asunto De espaldas Se ve good Se ve bien Se ve mamada De enfrente se ve bastante mamalona Entonces creo que es una buena skin también Esa locust también está muy bonita Igual un color blanquito Con unos ligeros toques En líneas rojitas Para que se vea medio minimalista Pero se ve también bastante chida O sea Creo que esta vez Atinaron en todos los diseños Ningún diseño Es exageradamente bueno Pero todos Son decentes O buenos A secas Entonces creo que está bien Y ya después nos vamos Al último Nivel 50 Que trae a esta Isabela Que al final de cuentas Dentro del juego Se ve bastante cool O sea Vean nada más Todo eso Tiene como que unos toques En su cuerpo Como si estuvieran llamas Bueno quemada Aparte tiene esa mascarita Colgando Sus guantes Wey También son amarillitos Y tienen también Como quemaduras Entonces para los que solo juegan Multijugador Esta en multijugador Sus manos Pues van a Van a verse cool Que es al final de cuentas Lo único que ven en multijugador Las manos del personaje Luego tiene ahí Como que un cuchillo Wey Quien sabe que es esa mamada Una cantimplora Sus botitas ahí Para el agua Esta también bastante Facherita la skin Y ahí mismo Encontramos La skin de nivel 50 Puta no tengo nada descargado De la pistolona Que bueno Esta discreto Pero creo que también Esta bastante bien Bueno El nuevo pase de batalla Es este Que habíamos tenido Anteriormente También en la bóveda El día del juicio final Este tiene este Maze Que no esta nada mal Vean nada mas También tremendo pedazo De skin Osea Si le da un pesazo Al templario De este pase No se cual esta mejor Ambos tienen mascarita Estan bien mamados También los dos Pero Bueno No se cual me gusta mas También venia con esta Chuveca 30 Que creo que indudablemente Esta Chuveca 30 Esta muy bonita También Venia este Mil Sim Que también esta bien Perro Osea Es una muy buena skin Este se puede dar un pesazo Con el wey Que se llama Cipher Que se parece al David Mason Y gana este Gana el Mil Sim Se ve mejor Tenemos un Alex Que este Este como cual Seria similar Con la battery Wey Con la battery La podemos comparar Creo que Este esta en empate En mis gustos Esta una mala salvatrucha Que este se puede dar Un pesazo Con la Isabela Ambas estan buenas Wey Puta madre Ni a quien irle Aquí también había Una skin Para el Asval En el otro pase También tenemos Una skin Para el Asval Esta mucho mejor Si 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 Muy buen pase Batara reciclado Bueno Un buen pase También Para el que aún No lo tenga Ah y por cierto En la suscripción De ground force Que recuerden También forma parte Del pase de batalla Viene este brother Que igual ya se los había mostrado Esta bastante cool También eh Osea Viene nada más Este tremenda pedaza De skin Muy bueno Muy muy bueno Y viene con Con una franco Que se ve Curiosona Osea Esta olvidable Pero se ve curiosona Tiene ahí como que De fondo un desierto Un cochecito Ahí Medio me Bueno Si esa es la de la suscripción Vamos a comprarnos El pasecito El de 880 El de 880 El de 880 El de 880 El de 880